Los jóvenes son el futuro de las entidades culturales. Garantizar una experiencia positiva es una de las claves para despertar su interés. Para ello es fundamental la digitalización y la presencia en redes sociales de los centros culturales. Escucharles, hacerles partícipes, así como adaptarnos a sus intereses son puntos clave para lograr el éxito. La manera de atraerlos al museo por primera vez es a través de las actividades didácticas, las que realizamos en colaboración con los centros educativos. Si conseguimos que esos niños que acuden a un espacio cultural como es un espacio museístico y tienen una experiencia buena, porque esos niños cuando han acudido a este centro no han venido porque ellos han querido sino porque les ha traído un docente, pero en su retina queda que la experiencia ha sido positiva, probablemente estemos consiguiendo que esos niños en futuro, cuando ya empiecen a ser adolescentes, tengan un recuerdo positivo de una institución cultural y se atrevan a visitarla. La principal línea estratégica es presencia digital, que es la que podemos controlar nosotros, y hemos abierto perfil en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, incluso nuestra entidad, Zaragoza Museos, también en TikTok. Las redes sociales, sobre todo TikTok e Instagram, que están más enfocadas a jóvenes, pues tratamos de utilizar un lenguaje y una serie de contenidos que puedan atraerles más. La manera de atraerlos al museo por primera vez es a través de las actividades didácticas, las que realizamos en colaboración con los centros educativos. La comunicación es importante para el museo principalmente porque, primero para que la gente te conozca, porque lo que no se cuenta, no se conoce. La estrategia de este museo ha sido idear un grupo joven, un grupo joven residente en museos, reciben primero una formación y luego hacen como un trabajo de final de curso, que es el Festival Rompepuertas, que se hace en el marco de la Noche en Blanco, el último fin de semana de junio. La verdad es que estos dos años ha sido un completo éxito porque programan actividades que son lo que les interesa a ellos, a los jóvenes, y que son actividades que, de normal, no se suelen ver en los museos. Nosotros estamos muy contentos con la experiencia y tenemos intención de continuar trabajando con los Rompepuertas como con las actividades que ellos desarrollen. Además, que es un proyecto que resultó premiado en el año 2022 a nivel europeo, que le dio el Premio Cultural Heritage in Action, nos ha dado una vida a los museos que no tenían, porque los museos tenían un déficit de gente joven, lo que más nos visitan son mayores, y tanto en presencia física, de que vienen al museo, como digital, gracias a este proyecto lo hemos mejorado muchísimo. Las estrategias son diversas, sobre todo es adaptarnos a su lenguaje, adaptarnos a sus canales, a sus medios, a través de Instagram, recientemente hemos abierto también TikTok, y sobre todo en formatos muy frescos que sean apetecibles para ellos, y a poder ser donde ellos también, nuevamente, sean protagonistas en esa comunicación, que puedan llegar de una forma mucho más fresca, mucho más directa, y que les despierte el interés por venir y por participar. Bajo nuestro eslogan Descubre, Conecta, Disfruta, buscamos un lugar de conexión, un lugar donde puedan encontrar actividades, tanto formativas, como culturales, como de iniciativas juveniles, donde ellos puedan ser los protagonistas y puedan desarrollar sus intereses, y conectar con otros jóvenes que también tengan estos mismos intereses. ¡Gracias!